Buenas a todos los pequeños gigantes, espero se encuentren excelentemente bien. En el capítulo anterior del manga de Haikyuu vimos como Bokuto hace una recepción increíble al saque de Kiryu. Y ojito porque ya estamos en los últimos momentos e instantes del partido y esto es clave. ¿Este punto puede marcar la diferencia entre ganar y perder? O bueno, espera, no recuerdo si es el último punto o no, creo que todavía no, creo que faltan algunos cuantos. Pero lo que sí es que estamos llegando a la recta final, entonces en este capítulo, si no hacen este es en el próximo, vamos a saber qué es lo que sucede en este enfrentamiento Fukuradani contra Mujina Saka. Buenas a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de voleibol y en este video vamos a hablar y reaccionar al capítulo número 337 del manga de Haikyuu. Iniciamos el capítulo con el levantamiento de Akashi para Bokuto y al hacerlo, Akashi tiene una lluvia de pensamientos en una fracción de segundo. Sin embargo, el impulso y deseo de intentar algo nuevo es más grande que su temor a realizarlo. Le da el balón a Bokuto y el levantamiento es bueno, por lo que este ataca con mucha fuerza sobre el bloque de Mujina Saka. Sin embargo, Kiryu de alguna forma consigue posicionarse bien en la defensa y levanta el balón. Balón que de primera intención pasa sobre la red hacia el terreno de Fukuradani. Todos los jugadores están atentos viendo si el balón caerá dentro o fuera de la cancha y finalmente el esférico golpea el suelo y el bandera marca que cayó fuera. ¡Joder, sí se la dio a Bokuto! Está buena la bola. Bokuto pasa por el bloque de Mujina Saka, pero Kiryu la defiende. Buena defensa Kiryu, neta. Eso estuvo de locos. Me siento narrador aquí. La bola pasa de primer golpe y cayó fuera la bestia. Yo creo que yo estaba, mientras veía esto, estaba igual que Kiryu apretando todos los músculos del cuerpo y apretando las nalgas para que por favor la bola cayera fuera. ¡Wow! ¡Qué gran punto! Fukuradani celebra que acaba de marcar el punto número 23, lo que significa que el partido está llegando a la recta final. Kiryu voltea a ver el cartel de su afición y dice que ponga toda su alma en cada balón, cosa que le da cierta tranquilidad y paz que es necesaria para así seguir esforzándose a pesar del adverso marcador en el que su equipo se encuentra en este momento. Vean como Kiryu agarra confianza y calma a través de los espectaculares o más que nada de los letreros simbólicos de cada una de sus escuelas. En este caso, Mujinasaka, de que mantengan la calma en cada punto. He visto como que cada escuela tiene una frase que los empodera, ¿no? Muy distintiva. No sé si esto sea cuestión del anime solamente, si realmente en Japón lo hagan, pero quizá estaría chido implementarlo acá en equipos nacionales o atraerlo para acá para Latinoamérica, eso pues. Washu es el próximo al servicio y sirve sobre Kiryu y el atacante lateral de Mujinasaka consigue apuntuarla. Tenemos un marcador 23-21 a favor de Fukordani. Seguido de esto, Fukordani consigue un punto más con un ataque por la zona 4 que Usuri no es capaz de controlar en el bloqueo. Y con esto se obtiene el punto número 24, match point para Fukordani. El próximo punto es para Mujinasaka ya que ganan un duelo sobre la red y se obtiene el punto número 22. En el próximo punto el servicio es para Usuri, quien sirve sobre Konoha y este logra dar un buen pase de voleo. Akashi levanta el balón para Onaga por el centro de la cancha y Kiryu analíticamente observa la jugada de sus adversarios. Sin embargo, Onaga remata y pone el balón en el suelo de Mujinasaka, consiguiendo así el punto número 25 para Fukordani y obteniendo así la clasificación a las semifinales del torneo nacional. Los árbitros y banderas marcan que el punto fue a favor de Fukordani y Kiryu, sin poder creer lo que está pasando, voltea a ver el marcador, el cual finaliza 25-22 a favor de Fukordani. Y estos últimos se ponen a celebrar con mucha fuerza su triunfo, ya que no fue nada sencillo conseguirlo. Ok, match point para Fukordani y luego le ganan un duelo en la red a... No me acuerdo cómo se llamaba este compa. No sé cómo se llamaba, si era Onan o Unan o Onaga. Pero pierden la red del duelo. Entonces, 22-24, punto para partido. ¿Y quién es el que va al servicio? Esto es importante. Kuzuri, le saca a Konoha, corto. El central tiene la bola. ¡El central tiene la bola! ¡Ganó Fukordani! ¡Uy! Estaba bien nervioso aquí. El central acabó el partido. Ganador del encuentro, Fukordani contra Mujina. Saca 2-1. Ya puedo respirar un poquito. Sentía como que estaba bien apretado yo al momento que veía el último punto. Quizá le pudieron haber dado un poquito más de epicidad y de emoción. Digo, es bastante bueno, ¿no? Pero, ¿qué hubiera sido un rally? ¿Qué hubiera sido un rally? Hubiera estado de lujo. Ambos equipos le dan las gracias a la afición que los apoyó en todo momento. Luego se acercan para saludarse y hacer una reverencia con sus rivales. Y en este momento, Kiryu se acerca a Bokuto. Y le da la mano y le dice que este fue su último juego de preparatoria. Y que está feliz de que haya sido contra él. A lo que Bokuto le responde que él también se encuentra feliz. Y que Kiryu es un gran jugador. Ya que es capaz de rematar cualquier balón. Sin embargo, también le dice que es necesario que él le comience a pedir mejores levantamientos a sus compañeros de equipo. Aún si esto significa que será difícil y complicado para ellos. Kiryu lo ve directamente a los ojos y le responde con una afirmación. Y mientras Bokuto se retira de esta charla, Kiryu se queda impresionado. Al darse cuenta de que Bokuto, sin importar en el nivel en el que se encuentre, siempre va mirando hacia adelante. Por otro lado, el equipo de Mujina Saka termina devastado. Lágrimas corren por las mejillas de los jugadores y Usuri se acerca con Kiryu para pedirle una enorme disculpa. Le dice que no debió haberle dado tanta carga en el partido a él. Que él solo intentaba hacer lo mejor y en ese momento, él pensó que lo mejor sería darle mucho balón a él. Y a esto su compañero le responde que pare con eso. Que al inicio a él tampoco le parecía la idea de que el equipo dependiera tanto de él en la ofensiva. Pero se dio cuenta de que es gracias al enorme esfuerzo del equipo que él puede brillar en cada partido. Luego les dice que normalmente el entrenador les prohíbe hacer jugadas riesgosas, pero que ellos son muy fuertes. Así que más les vale que el próximo año lleguen más adelante en la competencia y levanten al entrenador en sus hombros. Y todo esto lo dice con una sonrisa en su rostro. Ay, güey. Más les vale cargar al sensei en sus hombros el próximo año. Fíjate que de primera instancia Kiryu yo pensé que era un personaje muy hostil. Y la aparición que tuvo antes del juego este de Mujina Saka contra Fukordani se veía muy malo. Como si fuera una mala persona o como si odiara al mundo o a la gente, no lo sé. Pero a medida que transcurre el juego y lo vamos viendo y vemos el desarrollo, nos damos cuenta de que es un personaje que es un gran tipo. Es un amante apasionado del voleibol y es de esas personas que dejan el corazón en la cancha en cada partido. Y eso a mí me fascinó de este personaje. Me encantó. Por otro lado, Fukordani está dejando los vestidores una vez terminado el partido. Sin embargo, antes de salir, Akashi da media vuelta y regresa a sentarse unos momentos solo en los vestidores. Coloca las manos en su frente y comienza a pensar en su desempeño en el partido y en lo asustado que estuvo durante el primer set. Hace una introspección en donde concluye que ese nerviosismo pudo haber sido la causa o un gran factor para llevar a su equipo a la derrota en este enfrentamiento. Mientras esto sucede, Bokuto y Komi vuelven al vestidor y ven que su compañero se encuentra en una profunda reflexión. A lo que Bokuto llega y le dice que la manera en que se recuperó en el partido fue buenísima. A pesar de que al inicio del partido haya tambaleado un poco. Aunque tambalear así, batalló mucho Akashi al inicio del partido, de verdad. Demasiado, demasiado. Pero es de reconocerse y admirar la forma en que se mantuvo bien a pesar de haber salido y mentalizarse para volver a incorporarse con el equipo. Y lo hizo muy bien. Grande, Akashi. Palabras que hieren a Akashi. Luego este le responde que se sentía muy nervioso en el juego y comenzó a pensar en muchas cosas innecesarias. Y Bokuto le dice que siempre y cuando él sepa qué cosas fueron las que hizo mal, será capaz de entrenarlas y corregirlas. Akashi le da a su compañero la razón mientras se encuentra en un baño de lágrimas. Y todos los miembros de Fukordani resulta que estaban en la puerta del vestidor viendo el chismecito. Bokuto concluye diciéndole a su compañero que solo es cuestión de hacer una retroalimentación del partido y poner en práctica los detalles que haya que mejorar. Porque esto es lo que siempre han hecho. Y estas palabras le hicieron sentido completamente a Akashi. Luego de manera muy eufórica Bokuto grita para todo el equipo que el día de mañana deberán ganar todos los partidos y puntos que tengan. Que esto no es imposible solamente será muy difícil. Y sale del vestidor con una actitud triunfadora, gritando que irán por cualquier equipo que se les ponga en frente al día siguiente. Y el jugador que pasó de caminar intensamente solo, ahora tiene a un grupo de guerreros que caminarán a su lado sin importar el adversario o reto que se les ponga en frente. Fukordani está en semifinales. ¡Ay! Ahora todos van junto con él. Años atrás le había tocado ir solito, intentar jalar a su equipo para que se exigiera más, se esforzaran muchísimo. Y nadie lo pelaba y ahorita... ¡Ay! Todos, todos, todos están trabajando juntos, jalando parejo pues. Le siguen la cura y se esfuerzan a la par. Terminamos el arco del partido de Fukordani vs. Mujina Saka y brincamos inmediatamente al duelo que nos va a poner los pelos de punta. Que es el duelo entre Karasuno y Kamomedai. Ambos equipos entran a la cancha y todos los integrantes de Karasuno están listos para iniciar esta guerra. Guerra, que será por el paso a la semifinal y sobre la red, se encuentran Hinata y Hoshumi quienes están a punto de tener un enfrentamiento brutal para ver de una vez por todas quién se queda con el título del pequeño gigante de la actualidad. Siguiente partido ya es el duelo de los pequeños gigantes. No sé si estoy listo para ver lo que estoy a punto de ver. Estoy emocionado. ¡Ay! Pues esperen las reacciones el próximo fin de semana porque van a estar buenísimas. Y aquí concluimos el capítulo número 337. Me agradó y me encantó la forma en la que acabó. Kiryu demostró que tiene un corazón enorme. Fukuro Dany demostró que todos sus integrantes ya son como un... Más que un equipo creo que ya es como una hermandad. Todos son muy amigos y todos disfrutan la compañía de los demás. Siento que ya no hay rivalidades ni rosas entre ninguno. Y esto y esto y esto es bien importante y tener... Es buenísimo. Es de verdad buenísimo. Y por otro lado creo que los próximos capítulos ya van a venir cargadísimos. Están cargadísimos de emociones y de intensidad porque ya es... Como me da ahí contra Karasuno. Y este tiro es el que yo creo que he estado esperando desde que inició la cuarta temporada. Bueno, desde que Hoshio me puso un pie en la cuarta temporada. Yo quería ver el enfrentamiento de Hinata contra este compa. Es algo que va a ser épico. Es algo que va a ser épico. No puedo esperar para ver los siguientes capítulos. Pero pues nos vemos la próxima semana. Ya saben si el video les gustó porfa regálenme un me gusta. Porque eso me ayuda muchísimo a que este proyecto continúe creciendo. Y si son nuevos en el canal y quieren seguir viendo cosas sobre voleibol. Suscríbete porque hay un nuevo video todos los viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí te dejo mis redes sociales. Te invito a que me sigas en ellas. Instagram la uso de forma personal. En Facebook subo algunas cosas sobre voleibol. Twitter para compartir pensamientos que me pasan por la cabeza. Y TikTok para subir algunos clips sobre voleibol también. Y bueno pequeños gigantes. Con eso el Maurillo Barbón se despide. Espero que tengan un gran inicio de semana. Este lunes. Es lunes hoy. Que tengan un gran inicio de semana. Les mando un abrazo enorme. Y si tienen internet. Ahí nos andamos viendo el próximo viernes. Adiós.